Buenas tardes, gracias por la invitación y trataré de que los comentarios que yo haga les puedan servir desde el área de selección de personal para el agro que ejercemos desde el año 97, hace 16 años ya. Bueno, ahí está. Bueno, entonces vamos a ver cómo está el mercado laboral, eso es lo que me pidió la gente de LAI, así que aquí estamos. Bueno, yo acá un poco les comento, creo que voy a estar mejor acá, aquí les comento cómo era la situación hasta el 2010-2011, porque hay realmente un quiebre, hay un cambio a partir de mediados del 2011 hasta ahora, hay un cambio muy importante y yo trataré de explicárselos. Bueno, acá vemos que estaban todos estos sectores pidiendo y solicitando profesionales, chicos y chicas, tanto en la producción agrícola, o sea, hubo un gran empuje de los grupos y de empresarios. Recién dijo Leo muy bien que también quienes pueden generar trabajo. Había muchos jóvenes empresarios con emprendimientos de siembra que estaban requiriendo jóvenes profesionales para distintas áreas de administración, de gestión de siembras. Establecimientos agrícolas, ganaderos y las administraciones, siempre hay una demanda de los establecimientos mixtos. Los semilleros incorporando jóvenes profesionales, esto viene realmente, pero una activa demanda, bueno, en el tema corretaje de granos, representantes técnicos comerciales, a medida que se incorporaba más tecnología en las empresas, el componente técnico del vendedor, del comercial, era muy importante, es muy importante. Bancos oficiales de negocios del agro, toda la parte crediticia ha sido muy importante, los bancos estaban muy dinámicos hasta el 2010, 2011. Y también todo lo que sea registro, parte normativa, normas y regulaciones. Y como curiosidad era que ya en la facultad, lo dijo Fernando Villera, que era decano de la facultad, ya en la facultad estaban los pedidos para los chicos de cuarto, de quinto año, recibiéndose, venían todas estas empresas, inclusive acá no figura, pero también las multinacionales, siempre estaban demandando jóvenes en las facultades, en todas las facultades, inclusive en el interior del país. Bueno, entonces, ¿qué pasa en el momento actual? Realmente a partir del 2011 se empezó a frenar un poco la cosa, por lo menos de esta gran demanda de jóvenes profesionales, esa es la verdad. Y lo que vemos nosotros de nuestra área de recursos humanos, que lo que se estaba demandando son posiciones muy específicas, por lo menos lo que nos consultan a nosotros. Y casi todas ellas, hay un problema, casi todas ellas tienen un cierto, exigen un cierto nivel de experiencia. Este es el láser. Ah, bárbara. Y todas ellas, lo que estamos viendo nosotros, que exigen ya un cierto nivel de experiencia. Entonces, fíjense qué actividades han demandado, que probablemente no tuviéramos tanta demanda en los primeros 10 años de esta década, de este siglo. Fíjense, temas de riego. Cada vez hay empresas que están buscando las nuevas fronteras, pero donde la herramienta fundamental es el riego. Aseguramiento de calidad, a medida que hay más agroindustrias, que es un poco el camino natural que va a seguir la Argentina, de que industrializar su producción primaria. Y por ejemplo, temas de aseguramiento de calidad. En este momento hay una búsqueda activa con esta posición. Los almacenajes, los acopios, la venta de insumos, siguen demandando, pero siempre ya con cierto nivel de experiencia. Toda la actividad de fertilizantes, fruto y horticultura, especialidades, están todos estos nichos que están también demandando, que quizás siguen muy activos demandando, pero siempre están pidiendo algún nivel de conocimientos, de experiencia, que es lo que les quiero transmitir. Y los comerciales, cada vez más, fíjense que es muy interesante, porque muchos dicen, yo no tengo perfil comercial, no me gusta la venta, pero este aquí, que ese paradigma hay que cambiarlo, hay que repensarlo un poquito, porque lo que piden es un alto nivel técnico, o sea, saber realmente de temas técnicos que hacen a los productos, porque está lo que se llama la venta técnica. Técnicos, los semilleros siguen muy activos demandando técnicos, aquí sí siguen demandando jóvenes profesionales, los semilleros. Los establecimientos agrícolas, ganaderos, también son muy activos, cada vez con más tecnología, con los fit, dos temas de nutrición animal, o sea que sigue muy activo esto. Y las multinacionales, las empresas multinacionales, siempre están demandando todo tipo de posiciones. Pero después vamos a volver a esto de las multinacionales, para decirles que ahí hay una... Que estuvo esta charla buena que Florencia la vio, lo vieron algunos de ustedes, en la Sociedad Rural Argentina el 29 de julio, donde también hubo una persona de una multinacional de DuPont diciendo qué es lo que ellos demandaban. Y fue muy interesante esa exposición. Después, ¿qué tienen en común? Fíjense qué interesante, ¿qué tienen en común estas posiciones que estuvimos hablando? Fíjense la de riego, ¿no? La de riego es radicación en el... ¿Qué pasó? Che, Leo, ¿qué toqué? ¿Por qué? El de arriba, pues yo no toqué el de arriba. A ver. Al hacer el láser toqué la de arriba. Sí, al hacer el láser toqué la de arriba. Ya, ya, ya. Perdóname, perdóname. No, 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 al hacer el láser. Me tiré la pata yo, ¿eh? Me toqué la de arriba. Qué macabra. Gracias. Bueno, pero sacala porque la de arriba está acabada y abrila de nuevo. Ya, ya vamos pasando. Bueno, entonces fíjense, las posiciones de riego, por ejemplo, en San Luis, en el sur, en Chubut, hemos tenido estos pedidos de búsquedas. O sea que hay que plantearse que como agrónomos muchas posiciones están en el interior, pero del interior profundo. Les hablo de San Luis, les hablo de Chubut, les hablo de otras zonas también de ese tipo. Cierto nivel de experiencia, en este momento... Perdónen, ¿eh? Perdón. Bueno, este... Grave error. Bueno, cierto nivel de experiencia en estos casos. Conocimiento de inglés, el tema de inglés es muy importante, lo vamos a ver después. Y ciertas características personales, casi todas cuando nos piden búsquedas, yo les quiero transmitir qué es lo que nos piden cuando hacemos la descripción de búsquedas. Es muy interesante cómo se repiten ciertas características que yo se las voy a decir. Bueno. Acá, fíjense ustedes, ¿ven el tema multinacionales? Bueno, casi todas las búsquedas de las multinacionales, todas y muchas empresas nacionales, el requisito de inglés, si no hay un nivel intermedio de inglés, prácticamente no se puede aplicar a esa posición. Así que realmente planteense ese tema, vean cómo están con el inglés, hagan un esfuerzo, porque yo lo veo esto cada vez más, cada vez más el tema del nivel intermedio de inglés y también, yo digo multinacionales, pero también empresas nacionales también, porque cada vez más se interactúa, sobre todo con Norteamérica, estamos con una búsqueda ahora por una empresa francesa y el idioma con el cual van a interactuar con los franceses es el inglés. O sea que, así que esta persona va, y hoy día también se da mucho que está el reporte nacional y el reporte internacional, o sea el doble reporte operativamente aquí en el país y en el exterior con los técnicos en Francia, pero todo en inglés. Bueno. Entonces un poco las características personales, que después lo podemos debatir, ustedes anótenselo para hacer preguntas y charlar un poco. Todos nos piden en todas las descripciones de posiciones, el tema de la habilidad para la comunicación, para poder comunicarse, comunicarse con los demás. Es un tema que después lo van a ver, está detallado en un consejo que les voy a dar. Interacción con otras personas. Fíjense un poco que ustedes van a tener que estar interactuando con distintos niveles, ya sea en la agronomía tenemos operarios, tenemos técnicos, tenemos gente que está en otras actividades, contratistas, o sea que realmente la capacidad de interacción, o sea, es tan importante esto de, y poder manejarse con distintos niveles, que parece fácil, pero no es fácil, es bien difícil, porque es un don que hay que desarrollar. Que después aprovechen, ya les digo, miren que Fernando Ruiz, el que hace la próxima exposición, es un ingeniero agrónomo, egresado de la UBA, con una gran trayectoria profesional y a campo. Así que con Fernando estos temas los pueden charlar con él, a ver qué vivió él, porque él estuvo y está todavía en la trinchera, y en el campo, y en actividades de todo tipo. Un tema que es muy importante, compañerismo. A mí me gusta el término camaradería, o sea, hoy día están muy competitivas las empresas, hay mucha demanda, hay mucha exigencia, hay mucha exigencia de resultados, y los jóvenes tienen que aportar, tienen que mantener esta frescura. Yo lo digo, no pierdan la frescura, el compañerismo, la camaradería, y aportar buen humor. No pierdan eso, porque están muy difíciles, el mundo laboral está muy exigente, está muy difícil, se lo digo sinceramente. Y siempre les pido, siempre, o les sugiero, nunca pierdan la iniciativa, siempre tengan cheque, pero esto es porque no se hace mejor, y esto es porque se hace de esta manera, o sea, nunca pierdan la iniciativa, de que cuando ven algo, de que no les cierra, que no entienden, que lo presenten. Esto es en las empresas, el intrapreneur, tenemos el emprendedor, que hace un emprendimiento personal, un poco lo que mencionó Leo recién, esto es el entrepreneur, y el intrapreneur es el que en su empresa, en su trabajo, busca desarrollar, y busca proponer ideas, y buscar nuevas soluciones. Están siempre dispuestos a asumir responsabilidades, yo siempre digo, más bien, tarde o temprano, más bien temprano que tarde, si ustedes son profesionales, y ustedes están preparados, enseguida les van a tirar más responsabilidad, así que estén preparados, para más bien temprano que tarde, asumir muchas responsabilidades, y quizás con poca experiencia, con poca experiencia en la posición, pero cuando hay responsabilidad, cuando hay seriedad profesional, que es lo que estoy seguro, que todos ustedes pueden aportar, porque es lo que están recibiendo en esta casa de estudios, hay que estar preparados para asumir responsabilidades, y piensen siempre en la empresa, acuérdense que el gran tema es, en todo trabajo, en toda actividad laboral, es si estoy agregando valor, o sea, lo que yo tengo aporta, lo que yo tengo vale, sirve, la empresa logra facturar más, la empresa logra mejores resultados, atiende mejor a sus clientes, siempre planteense esa pregunta, si yo con mi actividad estoy agregando valor, porque si no lo están haciendo, es muy probable que no sigan en esa actividad. Bueno, para iniciar una búsqueda laboral, les hago un comentario que no hice, una pequeña diapositiva sobre el currículum, el currículum tiene que ser, con sus experiencias, si han tenido alguna experiencia laboral, si tienen alguna experiencia laboral, la ponen, si justo no tienen, no es tan importante, porque son jóvenes profesionales, y si tienen experiencias laborales extras del sector, también las tienen que poner, pero lo que no debe faltar nunca en el currículum, son experiencias relevantes en sus vidas, que les han aportado, que les han enseñado, o que les han abierto nuevos horizontes, o nuevas posibilidades. Por ejemplo, en el caso mío, fíjense, yo no lo hice el currículum cuando era joven, así recién ingresado en el mercado laboral, pero por ejemplo, para mí fue muy importante en mi vida, yo fui Boy Scout, y a mí en mi vida fue muy importante, entonces un joven profesional, que fue Boy Scout, de repente, o que estuvo en una ONG, lo que sea, lo tiene que poner, porque si eso ha sido relevante, para él lo tiene que estar. Bueno, para iniciar una búsqueda laboral, les cuento, hoy día comparado con 20 años atrás, o 15 años atrás, las empresas tienen todas sus páginas web, que son muy buenas, hay mucha información, hay muchas búsquedas, o sea que, son herramientas que no existían hace 15 años atrás, Google, Google les permite, bueno, googlear es todo, hoy día uno puede googlear, y bueno, tiene muchas oportunidades. Portales de recursos humanos, hay grandes, hay grandes portales, Zona Jobs, Boomerang, o sea, hay muchísimos, así que, y después, empieza toda la parte red de contactos, estos tres últimos ítems, chicos, estos tres últimos ítems, son red de contactos, hay muchas jornadas técnicas, que antes no había, fíjense que, todas las famosas web apps, todas las jornadas técnicas, de las empresas, antes no existían, y allí hay muchos técnicos, que están presentando, o sea que, que tienen muchas oportunidades, en las jornadas técnicas, de conocer gente, de conocer otras empresas, y hay que concurrir, están en el interior, lleva tiempo, lleva esfuerzo, pero bueno, pero son oportunidades magníficas, de conocer gente. Red de contactos, que ustedes tengan, y yo les sugiero mucho, viajen al interior, vean qué hacen las empresas, vayan a Pehuajó, vayan a San Luis, vayan a, traten de ver qué están haciendo, porque en todos esos, hay oportunidades laborales. Después, el tema sobre las, esto acá lo marco, estamos un poco divididos, a las profesionales del agro, ya estoy terminando. Es un tema difícil, un poco por lo que hablamos recién, que gran parte de los trabajos, me animaría a decir, que quizás el 70, el 80% de los trabajos, está en todo tipo de agroempresas, en el interior, o sea, por ejemplo, un cliente nuestro, en Villa Caniás, sur de Santa Fe, es un acopio, con venta, con producción, con producción de granos, y todo, y son una potencia, y requieren, hemos ubicado varios jóvenes profesionales, están en Villa Caniás, y requerían que la persona se instalara en Villa Caniás, y así fue como fueron tres jóvenes ingenieros agrónomos, a instalarse a Villa Caniás, pero hay un montón de oportunidades, en ciudades muy pujantes, que uno que ni se las imagina, en Santa Fe, pero les puedo decir que hay muchas empresas, muy pujantes, en el interior. Y después, un poco para las chicas, un poco les cuento, que fue muy linda la charla esa, el 29 de julio, en la sociedad rural, de esta chica, Anne Marie Gall, del Banco Galicia, ella comentó, cómo trabajó en CREA, cómo estuvo haciendo gestión, como todo, y luego empezó, en el área de agronegocio, del Banco Galicia, allá por el año 92, cuando recién empezaban, y ella dijo, bueno, le metí mucha garra, en el interín me casé, tuve mis tres hijos, y fue un muy lindo testimonio, así que yo a mí lo que se me ocurre, que un poco para la parte laboral, de las mujeres, de las chicas, que traigan a ex alumnos de ustedes, gente egresada, cómo les fue en su vida profesional, y que ellos transmitan sus testimonios, porque fue muy bueno, lo que habló esta señora Anne Marie Gall, eso es lo que yo les aconsejo. Y bueno, sobre el primer trabajo, lo ideal es que pueda ser en el sector, ahora si por H o por B, porque está un poquito complicado, no entran en el sector, no se preocupen, todo trabajo siempre va a aportar experiencias, y yo un poco lo que les digo es, pero eso sí, tengan claro que ustedes quieren desarrollarse en la agronomía, o sea que ese trabajo podrá ser por un año, seis meses, un año y medio, pero busquen, no pierdan el norte de lo que es su vocación, y en lo posible traten de que en cualquier trabajo, sea en el sector o fuera del sector, traten lo posible de tener un buen, que traten de pedir referencias, un buen jefe, un buen líder, porque es muy importante la etapa formativa, trabajar con gente que trabaje bien, que sepa trabajar bien, y que por lo menos les enseñe la forma de trabajar, y el tema del clima laboral es fundamental, porque en el clima laboral, es como uno puede dar sus mejores posibilidades. La extra mile es la actitud, el año pasado acá en el foro laboral, una chica de Monsanto, digo que ellos buscan en Monsanto, ya tomo lo que dijo esta chica de Monsanto acá el año pasado, que ellos buscan la gente, que ellos incorporan, que estén dispuestos a dar la extra mile, esto es muy antiguo, esto es de los ingleses que dicen que hay que estar dispuesto a hacer un esfuerzo extra, pero no te dicen, vamos a hacer unos metros más, te dicen que hay que hacer una milla más, una milla son 1.600 metros, esa es la famosa extra mile que comentó esta chica de Monsanto el año pasado. Bueno, o sea que es una actitud de esfuerzo y de perseverancia, eso para todas las generaciones. Bueno, entonces, ¿qué pasa ante los frecuentes cambios laborales? Y yo digo que no es tan grave, uno está buscando su camino hasta los 28, 30 años, de alguna manera hay licencia para hacer distintos cambios laborales, uno está buscando crecer, buscar su camino, y yo lo que les quiero decir que también puede haber muchas veces que uno se puede ir de una empresa o de un trabajo porque tuvo un mal jefe, o sea que hay varias causas, y también pasa mucho lo que se llama la dinámica de las empresas. Hoy día, en este contexto tan difícil, a nivel mundial, no solamente en la Argentina, hay muchos cambios en las empresas, hay muchos cambios en sus organizaciones, y de repente lo que parecía un plan de carrera para dos o tres años, al final fue para seis meses, porque cambió la empresa. Bueno, ya estoy terminando. Bueno, acá les quiero dejar algunas lecturas que les aconsejo mucho que lean, porque son muy buenas. Hay dos que son muy actuales, la que son muy actuales es esta, esta de este año, ¿por qué no? Que dice, el título dice así, de Alejandro Melamed, dice, ¿cómo conseguir y desarrollar su mejor trabajo? Fíjense lo que es el título, un título muy, pero es muy bueno el libro, es muy, muy bueno el libro. Así que este no, no dejen, ahora esto es muy actual. Para saber qué pasa en las empresas, porque están las tres generaciones, tenemos la generación que son ustedes, los jóvenes que están ingresos al mercado laboral, la generación X de 30, 45 años, y los baby boomers que somos nosotros, de 50 años para arriba, que ya los más, los primeros baby boomers ya están jubilando, o sea que son los que están, entonces, diciendo las empresas. Está muy bueno, este turbulencia generacional de Paula Molinari. Y después libros, para conocer qué pasa con las empresas, es muy bueno, esto Rafael Echeverría, es un autor chileno que es un capo, es buenísimo, la empresa emergente, esto lo escribió en el año 2003, 2004, y todo lo que Echeverría describe sobre las empresas, realmente está pasando, cómo han ido cambiando las empresas, y toda la dinámica de las empresas. Y un libro que es un clásico, yo se los recomiendo, no dejen de leerlo, a mí me impactó mucho, Los 7 hábitos de las personas altamente eficientes, de Stephen Covey. Este es un libro del año 92, que es buenísimo. Bueno, nada más, así que ahora esperamos las preguntas, y creo que cumplí con los horarios, Flor. Gracias.